Duerme, hijo mío, mira entre las ramas, está dormido el viento, el tigre en el flotante camalote, y en el nido los pájaros pequeños. Hasta en el valle duermen los secos, duerme, duerme. Si al despertar no me encontrarás, yo te hablaré a lo lejos. Una aurora sin sol vendrá a dejarte, entre los labios mi invisible beso. Duerme, me llaman, concilia el sueño. Yo formaré crepúsculos azules, para flotar en ellos. Para infundir en tu alma solitaria, la tristeza más dulce de los cielos. Así tu llanto no será servo. Yo empaparé de dulces melodías, los sauces y los eibos. Y enseñaré a los pájaros dormidos, a repetir mis cánticos maternos. Música 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 Música